El rey del Bukiguchoa Productions y El Mañanero presentan La gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos Humor Mañanero Este 2022 regresan a Estados Unidos Tus comediantes favoritos Separa tu fecha hoy 9-17-7-43-55-99 Humor Mañanero Y hola, activo todo el mundo Aquí está con nosotros La Voz Dinámica Voz Dinámica, ¿cómo estás? Buenos días a todos Recuerden vivir la vida, no a medias Venlo todo Si, entreguense, si aman Hazlo de corazón No sea a mitad, medio juego Medio partido, medio inis, no Hazlo todo Si, así tiene significado A usted se le olvidó de la cartera suya Lo que usted tenía en la cartera Usted va a dar de la cartera suya ¿Y la cartera cómo está hoy? Está mucho No, sácala, sácala Venga, acá saca la cartera No, no, no No me lo dijiste Venga, prédeme No, no Tiene una cosita La cartera de la Voz Dinámica Y el partido de Karim Están igual Hay poca cosa Déjame ver, yo te la voy a cambiar Ay, ay Voy a no caer en ese gancho Eso recibo compra-venta que hay ahí No, no, no No, pero que no puede andar con esa cartera ya Yo te voy a regalar mi cartera ¿Qué? No, porque tú no puedes Pero dame sacarle la vaina a mí Organízate la tuya ¿Cómo? Un cambio Una cartera, profesor Pero bien Porque, dime, Edu Atención No, no, no No le sale, no, ya Aparte, él tiene tres ritmos sociales doblados ahí adentro Esa cartera es nada más ¿Qué tantas cosas que usted tiene ahí adentro? Ok Procedemos al cambio Mira, tiene su licencia y todo No se queda nada, Voz Dinámica Ah, sí se queda más Es el diablo Voz Dinámica, mire Yo le voy a regalar esta cartera Pero él con el compromiso de que usted no le meta tanta cosa Voz Dinámica Es la licencia que aquí si cabe, mire, ahí cabe la licencia La cédula La cédula Espérese Mira, tiene que decirle que Guzmán Fermil ya no es el jefe de la policía Y esa tarjeta, ya no es él Mira, cédula ahí también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí de este lado Coño, demasiada tarjeta, demasiada Voz Dinámica Pero es que esto El seguro, bueno, el seguro médico Sí, sí, es importante, sí Vamos a dejárselo aquí también Seguro médico Ahí abajo, bajito Vaya a cambiar ese carnet que está roto Voz Dinámica Sí, sí, sí Hay un papel amarillo ahí Que yo quiero saber qué número que tiene ahí Y tú esta tarjeta, Dios mío El metro El metro Sí, sí Vamos a poner aquí Este es rico Y la de Plaza Lava también de este lado Voz Dinámica De esta tarjeta, ¿todas usted la usa? No, no, ya, ya Ustedes están cancelados ¿Y para qué usted la guarda? Vamos a ponerse ahí Ha hecho una vaina Yo creo que le presta a mí Y esto es para los cajeros Y a cobrar ahorita Debe ser, espérese Déjame ver cómo se lo organizo No cabe en la maldita tarjeta No, ya, la que está en Gantela Yo la voto Pero votala No andes con ella, amor No te pesa la vaina Bueno, ahí está La tarjeta de código Déjala ahí Entonces Estos papeles Por el amor El amarillo Yo quiero saber de qué Saque esos papeles de ahí Ya, ya, ya Mire ahí Usted tiene una cartera Profesional Ahora sí, coño Hasta le puede dar el sol Y la puede sacar en la calle La otra No, no, no Cuando nos vayamos por ahí No venga a buscar Claro Boli, yo estoy bien de cartera Yo lo que necesito es lo de adentro A mí tú me pasas lo que va adentro Mira ahora sí Mira Richard Que está con nosotros Richard Dímelo, brother Bien, por la gracia de Dios La gracia de Dios Sea con las personas que escuchan Y ven este programa Y con nosotros aquí Amén Boli Hoy vengo a hablar de El velorio en los barrios Que es el velorio de nosotros los pobres Señores La vaina más rara en esta vida Se da en el velorio en los barrios Cuando están velando el muerto en la casa Oye, adentro señor Y afuera se ríe Es verdad Sí Oye, hay un tigre fajado haciendo cuentos Que hace el importo Un carajo ¿Quién fue que se murió? Y adentro en la casa Tan por el destino Ay, con madre se me fue Y afuera la casa Ay, no hay pepito No hay pepito Y tú dices ¿Qué es eso? Juego de nómino Juego de nómino encendido Y chupan Un teteo afuera Un picnic social ahí afuera Oye, tú dices Tú y otra cosa muy rara Que quizás a la gente no le llega Y es Que en el velorio del barrio El velorio del pobre Se gasta más Que en el velorio de la ciudad De los ricos Sí, ¿por qué? Sí, se gasta más Porque hay que matar una vaca Dos lechones Un quintal de arroz Dos tanques de jugo de lo grande Una batea llena de ensalada Y darle comida al barrio entero Porque yo no sé Quién fue lo que le dijo a la gente Que ese dios Tiene que ir a comer el velorio Deje ese muerto Que se vaya en paz Y para la guagua del campo Tú supiste Sí, óyeme Una cosa increíble A los familiares Que vengan Vengan una guagua Para que vengan Los rezadores Hay un riesgo Que tú conoces Familia nueva ese día Y tienen que decir Que sea tu primo Ahí no va nada Y no te la de la pierna Y tú con la típica Como ñeñeco Ñeñequeando Tú la tienes ñeñeco ahí Y le dicen Ese es tu prima Ese es tu prima Sí Ahí no va nada Tranquilo Ajá, es verdad Y otra cosa es Por ejemplo En los ricos Yo me he fijado Yo soy muy salvador Que hasta las flores Son diferentes Un aroma Y una característica Diferente Pero hay la de los pobres Oye, no hay una vaina Que gira más Que una flor De velorio pobre Anda al diache Oye, eso gira como Azufra, acrolina Y como a Un mocato junto Una cosa increíble Porque son recicladas Yo creo que sí La buscan en el mismo cementerio Que era de otro muerto Lo saca teclas Sí, sí, sí Entonces otra cosa Que el velorio del rico Llevan un pianista Un guitarrista Para que amenice La ceremonia Ambientar Ambientar y cantando Un tipo con una voz angelical Muy, muy, muy Muy bonito En el de los barrios Son cuatro viejas de dientada Que no han tocado ni en maraca Oye, eso sí Pero estás en un juego de voces Que eso no tiene madre Porque siempre hay dos Que quieren demostrar Que se saben la canción Más que todo el mundo Nadie se sabe esa canción Más que ella No se dejan tu G Y arrancan así En quién creer En quién creer En el que se domina Con la triste Oye Pero le queda bonito Sí, sí, sí Es una cosa increíble Pero hay Depende Si era El muerto Porque si era De los tígeres picantes Del barrio En Nicolai La baile Ah, no, no No, hay otras cosas El tipo En alta ¿Qué tipo? No, y Alta gama No, y aparte de eso Que se puede dar el caso Que se pueda Lamentablemente Enterrar a otra gente Y el mismo día Sí, porque a veces Que se llama un tiroteo también Antes de tener el tipo Pan, pan, pan Señores, los tiros bajan Por favor Bajan Tiros bajan Ay, ¿qué pasó? Bueno, hay que hacer un filtro Y el velorio en el colmadón No es que ni en el funerario Ni en casa No en el colmadón Cuando un tigre Y si un tigre Hay que tirarle su sustancia También Ay, con cariño Ay, sí Se va con algo blanco ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Su sustancia Si, porque toca guira Y le ponen Llévate por lo mismo Que te fuiste de aquí Y le ponen eso Y otra cosa Yo soy, como le dije Un tipo observador Y yo ahora en el barrio En los velorios Me daba la tarea De ponerme a acechar Y yo me pongo una equinita Así y yo me da cuenta Que hay diferentes tipos De llorones Con diferentes características Y cualidades ¿Cómo así? Sí, mira Está la llorona tradicional Que es la que todos conocemos Que está así Se pone Y caen Siempre en un mueble O donde hay dos tigres Que la agarren Nunca en una pared Que se den un yaguazo Un seto Pero esa Esa vamos a la pasar Porque ya Todo el mundo sabe Qué es lo que hay con ellos Ahora hay otros Más pintorescos E interesantes Mira, está el llorón Que es como cuando uno Se maja un dedo Que comienza por este estilo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y hasta así Se queda frisado Vuelve y solo toma un espirin Y va Ay, 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 ay Dale por detrás Dale por detrás Está Dale los pies Dale los pies Sí Está la llorona con miopía ¿Cómo es eso? Esa desde que llega Se desmonta el vehículo Ay, déjenmelo ver Ay, déjenmelo ver Déjenmelo ver Déjenmelo ver Hay que llevar atención Oye Está la llorona Desubicada Se le va la guapa ¿Cuál es esa? Esa suele llegar Cuando ya la cosa Está más tranquila Que hay una paz En el ambiente Una resignación Un silencio Es una vieja Que están velando Y desde que ella Pone un pie en la puerta Dice Ay, mi papá Ay, mi papá Porque ella se acuerda Del papá Que se le murió Hace como 20 años Exacto Pero ella ni conocía Ella pasó por ahí Vio un velor Y se metió Enciendo velor Y se metió Y se acuerda Del viejo Y se acuerda Del viejo Hace 20 años Ay, mi papá Está también La llorona bipolar ¿Cuál es eso? La llorona bipolar Agarra una silla Y se sienta Al lado de la taul Y hace así Y le echa el brazo A la caja Como que se muerto de ella Y comienza por detirlo Ay, Dios mío Pues esto lo voy a ver La cena Ay, entonces es grande Ay, Dios mío Pero qué dolor Si el prestamita va a decir Que yo no tengo cuarto Ay, entonces es grande Y por último De lo que yo pude identificar Está El llorón hipócrita ¿Cuál es? El llorón hipócrita Cruza los brazos Y se queda mirando al muerto Y ese dice Ay, ¿por qué no fui yo? Ay, llévame a mí Llévame a mí Habladorasco Oye, nadie quiere estar planchado Eso es mentira Muy bien, muy bien Gracias, Richard Ya por último, Boris Por último Por último ¿Sabes qué? Yo me di cuenta Que el negocio de la cabaña Y el de las funerarias Aparecen Ajá En los dos tiene que haber un entierro Estoy planificando uno Con mi hermana Rafa Bobadilla Rafa Bobadilla No, pero en el comedy Métemele un comedy ahí Sí, hombre Rafa Bobadilla es de nosotros Un abrazo, mi hermano